Y con agosto ya vienen los vientos decembrinos. Ya empieza la recta final del año 2019 que lo vamos a terminar bien. Este año lo vamos a terminar mejor que el año pasado. En batalla permanente, con felicidad social, con recuperación económica. Hoy estamos en miércoles de economía productiva. Miércoles de economía productiva. Saludar, dejar mis saludos aquí a ese buen líder, querido compatriota, extraordinario gerente y gobernante, el gobernador Héctor Rodríguez Castro, que se encuentra en Barbados. Extraordinario líder, extraordinario gerente, extraordinario gobernante, muchachos. Y ustedes me pregunten por qué no está en este acto, es porque él hoy está en Barbados. Héctor Rodríguez forma parte de la Comisión de Negociación, Conversaciones y Diálogos entre Venezuela y las oposiciones. Hoy empezó una nueva sesión de consultas, diálogos, conversaciones entre la delegación de las oposiciones de Venezuela y el gobierno constitucional que presido. La comisión está formada por Jorge Rodríguez, quien la dirige. El gobernador Héctor Rodríguez Castro, el compañero canciller Jorge Arriaza, el defensor de los derechos humanos, Larry Daboe, entre otros. Hoy, miércoles 31 de julio, arrancan la tercera sesión de conversaciones y diálogos. Y le pido a Dios, le pido a Dios sus bendiciones, su luz maravillosa para que Venezuela siga avanzando hacia acuerdos de paz, de estabilidad, hacia una mesa permanente de diálogo, de paz, de donde salgan soluciones para los problemas que tiene Venezuela, donde salga una visión común para los problemas y las soluciones que necesita Venezuela. Una mesa permanente de diálogo con las oposiciones, con el gobierno, en el campo político, pues. Una mesa permanente de diálogo en el campo económico con todos los empresarios. Una mesa permanente de diálogo en el campo social, con todos los movimientos sociales, líderes sociales, que son miles y miles y miles, en los consejos comunales, en las comunas, en las UBCH, en las UPD. La mesa permanente de diálogo en el campo económico con los problemas que tiene Venezuela, en las UBCH, 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 en las UBCH. La mesa permanente de diálogo en el campo económico con los problemas que tiene Venezuela, en las UBCH, 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 en las UBCH.